Hola, soy la doctora Oh, hola doctora Mi nombre es Auch Oh, que valiente es ¿Qué fue eso? Una inyección Ahora, ¿cuál es el pro? Que gordos me caes Hijo de tu putisísima madre Y si tú pierdes de que te veo Qué asco me da bien ¿Por qué me inyectó antes de preguntarme ¿Cuál era el problema? Porque estoy muy ocupada Ahora, ¿qué tiene? Bueno, me duele mi vientre ¿Tiene un bebé ahí dentro? No, yo creo que no Necesito rayos X del señor Grande y Azul Dios mío, señor Sarani Creo que tiene un bebé dentro Sí, doctora Espere, no creo que tenga un bebé Es increíble Le gusta mucho inyectarme No se preocupe, cariño Todo es para que esté mejor Bueno No, hora de los rayos X ¿Listo? 3, 2, 1 Rayos X Rayos X listos en un momento Ahora me relajaré Regresé A mí me vale verga Luis, disculpe Doctora ¿Podría ser la última inyección? Por favor No No Los rayos X, doctora Oh, gracias Solo quitar esta bandita ¿Eh? Río Qué valiente Ay, esto no está bien ¿Puede ver aquí? Oh, mira ¿Es un ratón? Sí Tiene un ratón en su panza Eso no es un ratón Es un gato Oh, sí Tiene un gato en su vientre ¿Pero cómo llegó ahí? ¿Se comió alguno? No Bueno, nadie sabe cómo llegan los gatos a la panza Posiblemente a través del ombligo ¿Qué? ¿En serio? Sí Tal vez ponen un tobogán cuando está dormido y se deslizan hacia adentro ¿Sabe? Diablo, qué difícil para pusiste Qué difícil para pusiste Diablo No puede ser Debemos operarlo Sí, doctora Esperen Vamos a operarlo Aquí tiene una revista Bueno, maneto ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Usted se la acaba de beber! ¿Quiere decir que no me pondrá nada para dormir? ¡Oh, sí! ¡Eso haremos! Pongo a dormir a este señor grande y azul Sí, doctora A dormir A dormir A dormir A dormir Telemacus No está na bala Te da uma No funcionó Ah, bueno No, lo intentaste ¿A dónde fue papá? Está afuera Papá Papá Chauro, qué difícil para pusiste Qué difícil para pusiste Papá Papá Quiero saber cuándo fue que yo te di autorización a ti para que tú me llames ¿Eh? Tú no tienes oficio, tú no tienes nada que hacer interesante con tu vida A mí me vale verga Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más bandas le damos en la madre Si no vuelvo a ver le voy a Andar, diablo, dios mío ¡Hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Hacia atrás! ¡Patea! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Patea! ¡Sí! Pone su pena en el pecho Yo le digo, tío, ¿qué es eso? Guarda la manguera, ¿qué es eso? Deja de escogerme con eso No me pones ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Lui! ¡Eres un murciélago! ¡Sí! ¿Qué se siente? ¡Genial! ¡Puedes comer muchas frutas! ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Voy camino de Belén! ¡Sí me ven! ¡Sí me ven! ¡Voy camino de Belén! ¡Sí me ven! ¡Sí me ven! ¡Voy camino de Belén! Oye, ¿viste mi anotación? ¡Sí! ¡La vi! ¿Qué tan buena fue? ¡Muy buena! Podría anotar una y otra vez Sí, estoy seguro Sí, así es ¡Oh, sí! ¡Claro! Bueno, nos vemos, Bluey ¡Vamos, otro partido! ¡Sí! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Hola! ¡Son las 7! ¡Sí que dormiste mucho! ¡Tuve el sueño más increíble! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Muchas gracias por cuidarnos 10 De nada Ay, pero no te pongas así, carmate Bandit, me voy a bañar rápido para ayudarte a limpiar el cuarto Está bien, yo lo limpio Ahora, ¿dónde estarán las niñas? ¡Sí! ¡Oh, guau! Aquí están ¡Otra vez! ¿Las veo? No las veo ¿Las veo? No las veo ¿Las veo? No las veo Vamos a jugar al hotel ¡Sí! ¡Chao, lo que difícil me la pusiste! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Oh, bingo! Tenemos un huésped Yo quiero ser una almohada loca No, tú serás el ayudante desastroso No, papá, toca la campana ¡Ah, es cierto! ¡Ri! ¡Ah! Sile, 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 sile Yo alerque al mile, 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 mile Tenemos que bajar un poco el volumen Ahora voy a tocar otra vez ¡Mucho mejor! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Nosotros bien? Bien, de acuerdo ¿Me da una habitación, por favor? Oh, sí, tenemos algunas La quiero con televisor Oh, sí, claro, por aquí, por favor Gracias Las mujeres cuando me ven Me dicen calvo Soy un chamaquito con el pelo largo Pero ya soy calvo Porque me vi con un abejón Si tú eres del coro Tú tienes que estar calvo Si tú eres del coro Tú tienes que estar calvo Calvo, 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 calvo ¡Bingo! ¿Lleva la maleta? No, mi nombre es Sloberdova Oh, sí, lleva su maleta, Sloberdova Tendré un importante trabajo de limpieza ¡Diablo, qué difícil, para pusiste! ¡Qué difícil, para pusiste! ¡Diablo, está fácil! ¡Fácil! ¡Para mí no está fácil! ¡Para ti está fácil! Limpieza por la mañana Y es muy importante que nadie me moleste ¡Oh, sí, claro! ¡Tenemos esta encantadora habitación! Tiene una lámpara de conejito Y juguetes Mmm... No, gracias Mi corazón Estalló por tu amor Y tú que... ¿Cómo es posible que no me quieran? ¡Tenemos esta otra habitación! No hay muchas computadoras Y no hay suficientes camas Y acá tenemos otra Oigan, ¿les importaría? ¿Ya? ¡Debería, amiga! ¡Oh, no! ¡Muy apestosa! ¡Esta es la habitación grande! ¡Tiene una cama y también televisión! ¡Ah, y una señora en la ducha! ¿Está bien? ¡Está muy bien! Buenas noches La almohada no es muy cómoda ¡Sí lo es! ¡Ah, está bien! ¡Ayudante desastrosa! ¡Nos veremos! ¡Nos veremos por la mañana, señor! Sí, por favor Que nadie moleste hasta entonces ¡Ah, por supuesto! Tú me conociste, reo, hasta guau, guau La noche prende el oso, guau, guau Mi ayudante no lo molestará ¡Ah, eso espero! ¡Ya! Me comprometo, te meto Y la regla no respeto Dile a tu papi Que te conozco de octavo Que fumamos los... Tango 5 No, Tango 6 ¡Tango 7! ¡Estamos cerca de Tango 7! ¡Cambio! ¡Gran trabajo, recluta Russell! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Negativa de rescate! ¡Tango 7! ¡Cabeza de búho! ¡No es buena idea! Creo que dijo que el helicóptero debía aterrizar en un lugar diferente ¡Recluta Russell! ¡Tenemos que ir hacia ese campo! ¿Qué hago? ¡Corre! ¡Algo que hago muy bien es correr! ¡Soy Jack Russell! ¡Diablo, qué difícil me la pusiste! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Diablo, está fácil! ¡Fácil! ¡Para mí no está fácil! ¡Para ti está fácil! ¡Guau! ¡Al helicóptero! ¡Ok! ¡Lo bueno es que hicimos esas flexiones! ¡Lo logramos! ¡Gran trabajo, recluta Russell! Ahora veo por qué a Rusty le gustan los rescates ¿Por qué viniste a esta escuela? ¿Acaso pasó algo malo en la anterior? No, la verdad es que me pasa algo a mí No soy bueno haciendo lo que me dicen No puedo quedarme quieto Y siempre olvido todo Como números, letras o mi gorra Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre ¿Sabes? Eres muy bueno jugando al ejército Regresamos de patrullar Calypso Todos están seguros Buen chico, Rusty Felicidades recluta Russell Ahora eres el soldado Russell Ya estaba en el ejército Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Vamos, puedes sentarte conmigo Y llegó la hora de la salida Nos veremos mañana, Rusty ¿Y ahora estoy aquí? Ah, esos fueron muchos detalles ¡Sí! Buen chico, Jack ¿Puedo tomar mi leche condensada ahora? ¿Dónde conseguiste esa leche condensada? Rusty me la dio, mami Hasta luego, Jack ¡Hola, Rusty! Diablo, mano ¿Y hasta cuándo? Para, güey Sí, pero ya cállate la boca Que tú jaltas Tú estás hablando de demasiada mierda Ya tú estás llegando El límite tuyo El mierdímetro Ya se rompió A mí me vale verga ¿Cómo es posible que no me quieran? Todavía no las voltees Buena suerte Oh Y ahora, ¿quién hará la poción? ¡Contraseña! Diplodocus Bingo ya no va a jugar más Johnny, tú tienes que hacer la poción ahora ¿Qué? Miren, ese niño es mongolito Pero soy un guardia Yo no más Aquí no estamos para darle gusto a nadie Aquí estamos para que cualquiera se vaya al diablo Y todo el mundo se vaya al diablo Así es que estamos Ay, perdón, te pongas así, cármate ¿Te importaría si tú haces la poción? No, gracias También me gusta ser guardia Pero puedo gritar contraseña más alto Creo ¡Contraseña! Y si ya no hacemos la poción Y solo usamos Esta bolsa de papas No funcionará Tal vez son Sabor parrillada Y nuestros papás hacen una parrillada Puta, qué rico, ¿eh? Intentémoslo El halo misterioso de la isla Mutu, mutu Distón del misterio ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero quién será el guardia? Serás tú, Bluey Yo voy a espiar Oye, ¿qué? Diablo, qué difícil Para pusiste Qué difícil Para pusiste Diablo Pero yo soy la espía La contraseña es Cruñón Vamos al jardín A cortar las flores Vamos a traer De muchos colores ¿Cómo va todo, Bingo? Creo que se están quemando las salchichas Ya hice pipí ¿Y ahora haré popó? Tú me conoces A cortar las flores Bueno, le dicen que lo de... ¡Allá! 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 ¡Acabón! 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 ¿Cómo está? ¡Ah! Y esas son las consecuencias De no hacer caso Aquí tengo los pelos Bien Bien, ahora te quedas de guardia Mackenzie, yo iré por más Y ya casi termina la poción Vamos a ponerle esta piña también ¡Pachu! ¡Está listo! ¡Sí! Ahora podemos controlar a los adultos ¡Yo primero! Bueno, mamá de Bluey, levántate y baila por ahí ¡Woohoo! Vamos, cariño No, la mamá de Honey no Dije mamá de Bluey Creo que no está funcionando Déjame intentar a mí ¡Déjame, déjame! Oye, oye, oye ¡Suscríbete!